Para dividir empezamos colocando acá el número y el que diga entre, aquí dentro siempre. Ahora, como este primer número no es menor que esto, podemos empezar con el 7. Así que a ver, 2 por cuánto me acerco a 7 sin pasarme? 2 por 4 se pasa, así que por 3 que sale 6. Restamos y queda 1. Como ya se restó, baja el otro. 19. Ahora, 2 para 19, a ver, por 9. 9 es el máximo número que puedes probar acá. 2 por 9 da 18. Lo restamos y queda 1. Como ya se restó y ya no hay número que baje y termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Si aquí al final hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta, pero no fue así, quedó 1. Y ese justo es el residuo. Cociente es lo que quedó ahí, o sea, 39. Dividiendo es lo que se ha dividido. Divisor entre el que se ha dividido. Y listo, ahí queda. Si te ha dividido. ¡Gracias!